Entrevistas en Tarde Pero No Tanto De lunes a viernes de 15 a 16 horas por AM1050 Vamos a hablar obviamente de un tema muy preocupante porque la verdad que nos compete a todos los comunicadores y tiene que ver con la revista La Tecla en este caso en el día jueves por la madrugada la gendarmería ha detenido la camioneta que trasladaba obviamente la revista para su distribución en la capital federal donde la tapa tenía al intendente de José C. Paz Carlos Urquiaga con una causa judicial bastante complicada y también al senador bonaerense Mario Ischi Al parecer sin ningún motivo han frenado a quien nos distribuían y hasta le han sacado la licencia de conducir a quien obviamente trasladaba las revistas Mario Baudry es director de la revista La Tecla y está en comunicación con nosotros Mario Jorge Andrés lo saluda, muchas gracias por su tiempo Hola Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos Buenas tardes ¿Confirmamos los hechos que relatamos? ¿Fueron así de esa manera? Sí, a grandes rasgos sí El día jueves, como todos los jueves nosotros terminamos de imprimir el día miércoles de madrugada hacemos lo que es distribución para todo lo que es provincia de Buenos Aires el interior, lo que sale por la redistribución de correo a otros lados y mandamos camionetas a Buenos Aires ese día mandamos, como todos los jueves, tres camionetas de las cuales una iba identificada con la tecla y con el cartel las otras dos no porque justo se nos habían roto unos vehículos así que buscamos otras camionetas y las mandamos seguirnos a nosotros es muy fácil todos los jueves a la misma hora pasamos o sea que no hay mucho para esconderlo que sí veníamos con mucho ruido con la tapa de esa edición que era la causa del apriete que había denunciado el senador Igi y en ese interín tipo 10 y media, 11 de la mañana nos informa por un mensajito de texto uno de los choferes que estaba detenido en el peaje de Hudson en ese interín, cuando yo me entero lo llamamos, recién ahí podemos hablar con él por teléfono uno dice que está retenido porque supuestamente le secuestraron el carnet y estaba adulterado nosotros le preguntamos, ¿tenía el carnet adulterado? me dice, no, lo saqué correctamente yo como tengo 82 empleados acá en el medio y siempre me preocupo personalmente agarré al gerente que también es abogado como yo y nos apersonamos con la idea de decir es una infracción de tránsito, pagamos la multa y sigue la camioneta lo normal lo normal, yo en ningún momento pensé nada raro cuando llego al lugar digo, bueno, ¿cuál es el inconveniente? me dice, no, tenía el documento, el carnet de conducir adulterado y lo mandamos al juzgado a periciar me sonó muy raro porque digo, al juzgado a periciar que hay una causa penal le digo, bueno, me voy a retirar la camioneta me dice, no, la camioneta no se la puede llevar porque está retenida y secuestrada le digo, bueno, dame el acta de secuestro no, no, tenemos le digo, y el personal mío, ¿me lo puedo llevar? no, tampoco, está prendido bueno, dame el acta de aprehensión no, no la tengo entonces, en ese contexto, cuando ya me di cuenta que no era una infracción de tránsito sino que era otra cosa le digo, miren, muchachos, ustedes están haciendo una operación de inteligencia interna secuestrándome una revista que es justo la camioneta que va a todos los medios de comunicación no es la camioneta que va a los kioscos la camioneta que va a todos los medios de comunicación y donde los periodistas se enteran donde nosotros obsequiamos la revista para que tengan información de lo que nosotros hacemos saco mi credencial de abogado le digo, bueno, ahora como abogado te pido, dame el acta de detención de la gente mía el acta de de secuestro de mi camioneta y quiero el acta de procedimiento donde vos secuestraste un carnet tuviste que lacrar un sobre ponerlo adentro y mandarlo a un juzgado que supuestamente vos me decís que lo mandaste porque si no, la prueba es inválida violaste todo el código de procedimiento y adulteraste la prueba en el camino todas las veces que quisiste ¿cómo sabe mi personal que su carnet es apócrifo? ahora vos vas a decir no solo que es apócrifo sino que tenía, era robado y que tenía droga en el carnet podés decir lo que querés claro, es terrible la situación Mario sí, la verdad que era terrible porque no nos hicimos nunca de un documento en este interín de prepo que esta es la realidad como nosotros éramos más los fotógrafos, periodistas, camarógrafos que los gendarmes y los de seguridad vial manoteamos todas las revistas que pudimos desde la camioneta nuestra a las camionetas que habíamos ido nosotros y sacamos la edición que pudimos de ese lugar quedó el personal nuestro prendido con la camioneta yo mando en ese interino otro abogado al lugar y en dos y media de la tarde que todavía estaban ahí en la delegación de gendarmería que está en Doxud que está del peaje de Uxon a 1500 metros me dicen no, nos quieren hacer firmar un acta donde dice que la camioneta nunca estuvo prendida y que la camioneta que el personal nunca estuvo detenido digo, no firmen dice, pero no la quieren cambiar digo, es muy simple dejen que el abogado escriba abajo que se ponga el nombre y que ponga abajo lo que el gendarme quiere decir después el abogado que denuncie que lo detuvieron a tal hora que muestre el ticket de peaje de la camioneta cuando pasó que se presentó el doctor Baudry a tal hora a retirar la revista no lo dejaron que me pongan detestivo a mí a todos los periodistas que habíamos ido obviamente le dijeron que no que iban a hacer la denuncia ante la fiscalía que no queríamos firmar a las actas donde decían que no estaban detenidos y le dije no, no firmen ya voy para allá cuando yo llego 3 de la tarde de vuelta al lugar por segunda vez hablo con el jefe de gendarmería y fui así directo con cámara en mano le digo el abogado está detenido o ha prendido me dice no el periodista está detenido o ha prendido o no y así uno por uno de los que advienta digo bueno muchachos vámonos y le digo la causa ¿dónde está? y me dice está en el fiscal federal UFI número 4 de Berazategui y le digo ¿y el juez cuál es? el juez federal de Berazategui y le digo mirá me estás mintiendo porque la UFI son provinciales y en Berazategui no hay un fiscal federal tampoco hay un juez federal hay jueces provinciales y una adulteración de carnet de conducir no es delito federal sí robar una chapa de un auto pero no el carnet que es materia provincial con lo cual le digo te pido por favor que escribas bien porque todo el procedimiento de hoy a la mañana lo tengo grabado con lo cual si vos me vas a decir que la gente no estaba detenida yo tengo grabado que sí estaba detenida porque me lo dijeron a mí y ahí se metió para adentro y no salieron más eso fue 3 y 5 de la tarde pero el hecho es que tuvo mi camioneta con toda la revista hasta las 3 y 5 guardada y el hecho se consumó ¿en qué sentido? yo no logré llegar con las revistas a los medios de comunicación y las noticias viejas ya no son noticias tal cual tal cual y Mario esa es la realidad Mario dos cuestiones ¿qué pasó? sí ¿por qué? la realidad no lo sabemos porque nosotros obviamente volvimos y dijimos muchachos a todos los periodistas vamos a leer la revista entre líneas y a ver qué publicamos que no querían que supieran esta es la realidad claro empezamos a buscar para atrás Mario dos cuestiones entonces se desplandan aquí la primera es ¿qué van a hacer ustedes digamos con los oficiales y cuál va a ser el proceder de ustedes en lo jurídico y lo otro es preguntarte si ustedes realmente sintieron que hubo un acto de censura por la tapa y por los personajes en la tapa mira nosotros obviamente como no tenemos constancia porque nunca nos dieron un acta ni de secuestro ni de secuestro del carnet ni de retención de la camioneta y no me quisieron dar ningún papel de que hubo un procedimiento nosotros tenemos las pruebas fílmicas sacamos fotos de todo y grabamos con lo cual tenemos la cara de los gendarmes pero no tenemos los nombres y apellidos porque nunca se quisieron identificar a pesar de nuestra insistencia y eran nuestra gente que eran los periodistas contra los gendarmes o sea que los únicos testigos que tengo son los nuestros claro porque los gendarmes no se van a echar pero si tengo la foto o sea no van a poder decir que no son ellos con lo cual nosotros el lunes por la mañana vamos a hacer la denuncia en el Juego Federal para que los identifiquen y nos explique cuál fue el motivo que nos retuvieron tantas horas y no nos dieron un comprobante por lo menos decir bueno está retenido por tal cosa por una cuestión básica nosotros no sabemos por qué y entiendo que sí hubo una restricción a la libertad de prensa porque la noticia vieja ya no es noticia nosotros no llegamos ayer a repartir como correspondía como lo hacemos todos los jueves a todos los periodistas que son 3.000 en Capital Federal le llevamos la revista a todo el mundo porque entendemos que la única manera de hacer periodismo es cuidándonos entre todos porque nosotros sacamos temas que son muy álgidos y delicados y nosotros no pudimos hoy fue feriado mucha gente no hay y la noticia el lunes ya no es noticia tal cual y nosotros vamos a llegar a un montón de gente a la noticia el lunes cuando ya es tarde si esto no hubiera trascendido por todos los medios de comunicación hoy nadie se enteraba que la revista no había salido o sea los periodistas hubieran preguntado che no me llegó la revista los diputados y la gente que nos compra la revista también pero el resto de la sociedad no y no creo que un gendarme se dedique a detener una camioneta llena de revistas y además revisaron la revista y estaban con nombre y apellido en la revista decían nombre de los diputados de todos los periodistas estaban etiquetadas nosotros somos muy prolijitos en cómo organizamos nuestras cosas así que entendemos que sí cuál fue quién lo ordenó no sé pero creo que alguien de gendarmería tiene que saber ningún gendarme por sí detiene un medio de prensa y lo tiene cinco horas parado seis ahí y sin dar explicaciones Mario la verdad que es una situación grave y obviamente todo nuestro apoyo desde acá como colegas como periodistas como partes de un medio de comunicación y bueno a seguir luchando a seguir difundiendo y por supuesto ante cualquier eventual posible salida de esto estaremos en comunicación con vos para obviamente desde nuestro lugar seguir creyendo y seguir aportando a que la comunicación sea libre como debería ser ¿no? Bueno yo te agradezco la posibilidad de expresarnos y creo que la única manera de hacer periodismo es comunicar y que después la gente juzgue si es real no es real si está bien si está mal y que nos juzguen a los periodistas decir bueno te vamos a demandar te vamos a hacer juicio porque hagan lo que consideren si hay alguno que hace las cosas mal ahora pero que nos dejen que la gente se informe la única manera de tener libertad es donde la gente pueda informarse no importa el color político porque nosotros no hicimos una investigación con color político hicimos una investigación una causa que estaba muy tapada con imposibilidad en el juzgado de que nos den un material el fiscal tampoco nos quería dar material y nosotros estuvimos tres meses buscándolo hasta que lo encontramos obviamente iba a causar mucho daño como está causando y ahí están las consecuencias la pagaron los periodistas Mario Baudry es director de la revista La Tecla Mario le agradezco buen fin de semana bueno muchísimas gracias hasta luego hasta luego 15 horas 57 minutos estás escuchando tarde pero no tanto AM 1050 hasta luego 1050 1050 hasta luego hasta luego Gracias.